Este 9 de octubre fue la sesión solemne por los 93 años de fundación del Cantón de Pérez Celedón y el Consejo Municipal tuvo la iniciativa de crear el Premio Pioneros con el fin de destacar a personas en diferentes áreas. A personas de este cantón, su contribución en diferentes espacios, en diferentes, ¿cómo decirlo?, espacios, digamos así, categorías. Entonces, como son varios los pioneros y pioneras que van a recibir este reconocimiento y que esperamos que siga por muchos años más reconociéndose ese aporte inicial, como primer año, la entrega del Premio Pioneros, que propone varias categorías. Este año, por la premura, no hay un reglamento como tal, pero se trató de escoger actores del cantón que realmente le han aportado a diferentes temas y que, como les decimos, han aportado al cantón que tenemos hoy. Este, como les digo, es la primera edición. Esperamos que para el próximo año ya esté debidamente reglamentado y que podamos tener un concurso más abierto, ¿verdad?, y con más proponentes y más tiempo también para trabajar el tema. Como base, la Municipalidad de Pérez Celedón otorga el reconocimiento del Premio Pioneros por su aporte a la construcción de un mejor cantón, 9 de octubre 2024, San Isidro del General. Aquí pueden ver unos reconocimientos que hicimos, que se les han entregado a cada pionero o pionera que se seleccionó en las diferentes categorías. Y esto es básicamente lo que dice ese premiecito y es un reconocimiento, es un agradecimiento, es un cariñito, por decirlo, como nosotros tendremos a llamarlo, para que sepan que valoramos el esfuerzo, valoramos el trabajo y que son personas muy importantes y que lo hemos visto, lo sentimos, lo notamos, lo agradecemos y además sabemos que son un ejemplo, son un ejemplo para nosotros actualmente y son un ejemplo para las futuras generaciones. Durante esa sesión se premiaron 10 categorías como son. Empresariedad Copeagri, Deporte Vianey Picado, Mujer Pionera Dora Pérez Quesada, En Cultura Rocío Calderón Fernández, Educación Hilda Zúñiga Vargas que de Dios goce, Desarrollo Comunal Eusebio Barrantes Fonseca, Innovación y Emprendedurismo Luzmari Venegas y Dixon Campos, Turismo José Blas Monge, Juventud Susana Solís, Sostenibilidad Ambiental, Jorge Barbosa. También fue una sesión donde destacaron el talento artístico de generaleños con varias presentaciones, estuvo el cantactor generaleño Armando Jiménez. El ave no cierra el pico porque le ortiga la intriga, por eso le arde el buche cuando se come la espina, cuando visita la envidia, come maíz de otro maizal, porque le ha caído mal la vieja milpa vecina, el que jura gobernar y en el camino tropieza, el oro no va a alcanzar, será su ruina y tragedia, será de hecho condena. También el coro Leónel Calvo, Música 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 Las alzas a la laguna, todas han llegado ya No vienes al resano, pero tú volverás Todos los años conmigo, las alzas ibas a ver Las alzas han regresado, pero tú no se volverás Y un grupo de músicos Todos esos días que yo me levanto muy temprano Voy por la calle, voy por la feria del agricultor Veo mucha gente en todo el sol Resulta que apare, que apare, que apareces vos Que apareces vos Niña santiñita, salvo de garita y llena de amor Hoy celebramos no solo la creación de nuestro cantón Sino también los cimientos de lo que ha sido la vida democrática Y participativa de Pérez Celedón En este día es inevitable no mirar hacia atrás Hacia esos primeros pasos que dieron nuestros antepasados Cuando este hermoso territorio estaba comenzando a formarse Recordemos como hace más de un siglo Las primeras familias pioneras llegaron a estas tierras Con sus sueños y esperanzas Buscando un futuro mejor Aquellos primeros habitantes 284, para ser exactos Eso fue el censo en ese momento En 1892 Vivieron en ranchos, pajizos En un paisaje que no es el que conocemos hoy Pero si con la misma fuerza en sus corazones En 1931, bajo liderazgo del presidente Cleto González Víquez Pérez Celedón Se dirigió como cantón Y así comenzó una historia Que hoy celebramos La fundación de nuestro consejo municipal El primero de enero de 1932 Encabezado por hombres visionarios Como Nazario Segura Jaime Tabas Y Carlos Quesada Marcó un antes y un después Fueron ellos quienes comenzaron A sentar las bases de la comunidad que conocemos hoy Siempre con la mira puesta En el progreso y el bienestar de sus habitantes Esos hombres no solo fundaron un cantón Sino que nos dejaron un legado de trabajo Unidad y valentía Nos hace analizar la historia Nos hace mirar al futuro también Que deseamos y seguimos construyendo Nos invita a unirnos con una misión Y una visión común De trabajar todos en conjunto Gracias a quienes con sus talentos Han aportado y son ejemplo Para las actuales y futuras generaciones De verdad, muchas gracias Continuemos trabajando por el cantón Que soñamos todos y todas Por acuerdo del consejo municipal Cada año se tendrá una sesión solemne Para el 9 de octubre Fecha del cantonato Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video